El grupo está entusiasmado, se pusieron todos de acuerdo y quieren jugar ya mismo. Concretaron un día, un lugar y empezaron a crear los personajes. Y es en estos momentos en los que vos como DM recibís preguntas tipo ¿Puedo jugar un Dragonborn, Bardo? Y vos sabés que están jugando vampiros. Así que mejor tengan una sesión cero. Antes de cualquier cosa, se juntan un día y hablan. Tu tarea en la sesión cero como jugador es llevar la idea de lo que va a ser el personaje y ser flexible si no se puede. Como en el ejemplo, vos tal vez querés jugar una raza que el DM nunca contempló. Así que lo mejor que pueden hacer es hablar y llegar a un acuerdo entre los dos. Un punto en común donde vos puedas jugar tu personaje y el DM no tenga que sacrificar nada de la aventura. Son amigos, así que charlen como tal. Supongamos que a vos y a otro jugador se les ocurrió tener un pasado en común. O son hermanos o crecieron robando juntos en la calle estafando a todos. Si esto es así, lleven esta idea a la sesión cero y cuéntensela al DM. Así él puede agregar esto a su mundo y tengan momentos para su dupla. También, si se les ocurrió algún pasado convencional, de manera singular o entre dos personas, llévenlo para que el DM lo pueda agregar en el mundo. Esto es súper importante. Es genial cuando en una aventura aparece un NPC del pasado de un personaje pidiendo ayuda. Ahora, es posible que lleguen a la sesión cero todos como un grupo queriendo jugar un tipo de aventura en particular. Como los cazafantasmas o, como me pasó a mí, a las tortugas ninjas. Esto es súper válido para el DM porque vas a ver qué tipo de aventura quieren jugar ustedes. Entonces, todos los planes que él tiene los puede hacer girar en torno a lo que le dicen. Porque la aventura se construye entre todos. El DM hace una parte y usted es la otra. Incluso si vas a la sesión cero sin ninguna idea, puedes escuchar y estar atento a los que los demás aportan y tal vez se te ocurra algo ahí. O no. No importa. De todas maneras, vas a aprender mucho de los demás personajes y del mundo. Dicho esto, como DM tu tarea es escuchar qué quieren los jugadores y qué les gustaría jugar y tomar nota de todo esto. Es súper importante para el éxito de la campaña. Considera también que estas sesiones pueden ser individuales o grupales. Tal vez algún jugador quiera tener algún misterio y es bueno darle el espacio a él solo para que los demás no sepan nada. Así como los jugadores van a llevar de los personajes y qué les gustaría jugar, vos como DM deberías hacer algo similar y contarles más o menos qué te gustaría dirigir. Si es un módulo oficial, podés decirle cuál es y si no, contarles qué te gustaría jugar algo de piratas o barcos y cosas por el estilo. De esta manera, los jugadores van a poder modificar los personajes y adaptarlos mejor al mundo que tenés pensado. No hace falta contarles los detalles de la aventura. Contarles un poco el mundo, la región inicial y tal vez más o menos de qué querés que se trate la aventura. Si tenés mapas o información que deberían tener todos antes de empezar a jugar, este es el momento de leerlas o compartírselas. Y después de todo esto, hay que armar los personajes. También como DM, este es el momento para decidir qué material vas a incluir en tu aventura y cuál no. Tal vez algún jugador quiere jugar algún homebrew o alguna raza casera o algo por el estilo y vos vas a tener que decidir en este momento si lo aceptás o no. Está bueno que estén todos presentes porque tal vez a alguien se le había ocurrido que querías hacer algo raro y no se animó a preguntar. O tal vez otro jugador ni tenía idea que existían estas cosas. Así que todos más o menos conocen lo que va a pasar y va a ser justo para todos. Considerá bien el material que incluís en tu aventura. Cuando tengan la hoja completa y vos le pidas un background, tus jugadores van a estar más preparados para hacerlo porque ya conocen un poco del mundo y más o menos de qué va a ir la aventura. Y esto te va a facilitar el trabajo un montón. Como dijimos antes, de esta manera vas a poder incluir a los personajes en la historia sin que ellos se des cuenta. Otra de las utilidades de la sesión 0 es conocer al grupo. No siempre vas a empezar a jugar con gente que conoces, más ahora en el auge del rol online. Con estas pautas vas a poder escuchar y conocer a los demás y darte a conocer a vos, tratar de que el grupo funcione, buscar la dinámica y ver que todo conecte para lograr una mesa. A veces va a pasar que el grupo no funciona, la dinámica es rara o se siente extraño. Así que esto se va a ver en la sesión 0, por lo que vos podés ahora detenerte y buscar otro grupo. Si no hicieron una sesión 0, no quiere decir que vaya a salir todo mal. No es necesario. A veces sale todo bien sin importar qué. Muchas mesas empezaron así y funcionan igual. Tal vez si no la hicieron, lo que podés hacer es decirle al DM y a los jugadores de tomarse un ratito antes de jugar la próxima sesión y charlar sobre el futuro de la aventura y detalles de tu personaje. Considera que esto se puede aplicar a cualquier juego de rol. Como nota final, hacer la sesión 0 los va a ayudar a encontrar algo que una a los personajes. Esta es una de las preguntas que más recibimos en el canal. Y considero que a los DM los va a ayudar a justificar mucho mejor su aventura y a unir a los personajes y jugadores en objetivos comunes. En resumen, la sesión 0 es un momento para, entre todos, ponerse de acuerdo sobre la aventura y ayudar a la creación de la misma. Y ahora la pregunta del día para ustedes es... ¿Hicieron alguna vez una sesión 0? ¿Cómo fue? Dejen la respuesta en los comentarios que los vamos a estar leyendo. El próximo video es de vampiros, sobre la sangre y sus usos, así que suscríbanse al canal para no perdérselo. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!